Del foro de sueños de amor, tengo conmigo a esta... ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchos, muchos que se están recién conectando. Bienvenidos a nuestra página. Y yo feliz de hacer unas escenas ahorita un poco violentas, pero son las que me gustan, la acción. ¿Te gusta mucho la acción? Me encanta. Ale, no sé, que eres así como que más tranquila, más romántica. No, me encanta la acción. Los golpes, la sangre. A ti también, Betty, a ti también. A ver, Betty, Betty, ven acá. Aquí tenemos a Betty Monroe. No es un fantasma, Betty. Betty Monroe. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo...? Es que se nota que son... vamos ya en la recta final, y las caras de las dos, así de... Help, salve, no, por favor. ¿Qué decías de los golpes? A ella le gustan los golpes. A ella le gustan los golpes. Claro, son más divertidas. Son muy divertidas. ¿En serio? ¿A las dos les gustan más las escenas de acción? A mí sí. A mí sí. ¿Pero se han preparado a hacer algún tipo de...? Cuando estudias actuación, te hacen como preparación y todo eso, pero... Y cuando van a hacer la escena, siempre llevan a una persona que se encarga de montar la escena. Por ejemplo, llevan dobles, por si acaso. Si no los quieres usar, ahí lo dices. Porque si hay escenas que son muy fuertes y, obvio, corres peligro. Se puede escapar algo... Hoy grabé una escena con un cuchillo y si se te va la mano a donde no es, te lastimas. Pero... Mi alma te crió lenta. Yo quiero golpear a alguien. ¿Vas a hacer...? No, a ver. No, porque... Sí, la voy a jalar por los pelos. Ya no tiene... Me va a despeinar. Sí, cállame los pelos. A ver, a ver. No puede, no puede. No, no va a ver. No va a ver. No va a ver. No creo. Bueno, no sabemos. No, son solo puros llantos. Esa y yo lloramos. Por todas, la María Magdalena se quedó chiquita. No, María Magdalena también eres tú, mi amor. ¿Cómo haces a María Magdalena? Es cierto. Salí de María Magdalena y llegué a la Cristina y no paró de llorar. Ella no para de llorar. A ver, ¿cómo hacen para llorar? Porque dicen que hay que meterse en escena y todo. Tú, por ejemplo, Betis, la escena que hiciste de la parte del cabello. Estabas llorando en serio. ¿De verdad? Pues sí, lloras de verdad. Todo el mundo lloró atrás de la escena. Imagínate llorar de mentira donde meten las lágrimas, las mangueras para que te salgan las lágrimas. No puedes llorar de mentiras. No, obvio, pero hay gente que sí le sale del corazón. No, yo creo que en todas las escenas le metes un poquito de punch y sí le metes ahí dos o tres cosas emocionales y te ayuda mucho a pensar y hacer un poco un recuento de las cosas. Buscas en tu cajita de emociones y siempre vienen recuerdos que te hacen sentir eso y te dan ganas de llorar. A lo mejor la muerte de alguien, a lo mejor algún momento que estás viviendo en tu vida o algo, y se conecta esa emoción y se lo prestas al personaje. Entonces, ¿ustedes son partidarias? Hay un método que se llama el método vivencial, que mucha gente dice que es muy desgastante, porque es recurrir siempre a los recuerdos, a la emoción que han tenido anteriormente para usarla en la actuación. ¿Ustedes son partidarias de ese método? A veces. A ver, sí, cuando es una escena donde sí, pero cuando son 20 en el día, ya te pican los ojos con chile. No, o sea, o tomas agua hasta que no aguantes más ya la vejiga. Yo si no tomo agua no puedo llorar. ¿Es en serio? Sí, es muy loco, no sé si te pasa a ti, pero tienes que tomar agua porque si no, no te salen las lágrimas. El Renato LeDuc decía, no llores llorona porque el llanto fea y el que mucho llora, poco mero, ¿no? ¡Pues sí! ¡Ay, yo no lo escribí, güey! ¿Será por eso que ya no voy a dormir? ¡Ay, no! Aquí las tenemos a las dos. Ya hacemos pipí por los ojos. Aquí las tenemos a las dos. ¿Quieren hacer pipí? ¡Ay! Ni lloras, güey. Pásame el papel, les daño mi hija. Ya, uno hace así. ¿Qué vamos a ver, me dijiste? Quiero decirles que las dos tienen un sentido de humor increíble. Muy burro. Esto se llama la hora de las tontas, porque hasta ahora ya no sabemos qué decimos ni qué hacemos y nos agarraron en la peor hora, ¿verdad? A ver, ¿desde qué horas están grabando las dos? ¿Más o menos de qué horas están grabando? Entré a seis de la mañana, seis y pico de la mañana. Ah, no, yo entré tarde, pero me desperté temprano. Sí, pues sí. ¿Y llevan cuánto tiempo grabando, más o menos? O sea, el ritmo ahorita porque faltan, ¿qué? Dos, tres semanas para que termine las grabaciones, entonces deben de estar como locos. Sí, porque son escenas de, son días de veinte, diecisiete, quince escenas. Un montón. O a veces a lo mejor tienes que esperar un buen y terminas cerrando el foro y te toca una sola escena. Hiciste mil en la ocasión, como por ejemplo yo hoy, y uno en el foro. Pero no tengo que esperar, entonces igual te cansas. Claro. Como que, bueno. Yo, yo, yo. Yo el otro día me encontré a Betty, eran como las nueve y media de la noche. Estaba lloviendo. Parecía un zombi. Parecía un zombi, aparte de todo. Y me dice, no salgo porque no se vaya a salir, no se vaya a poner frisciado el cabello. Sí. Pero es súper práctico, porque ya la llaman más tarde, ya no le dan llamado tan temprano porque no se tiene que peinar. Entonces nos ves a todas pálidas ahí, cinco de la mañana, una hora y pico, entre que nos maquillan, nos peinan, y ella, ya llegué, ya estoy lista, ya me voy. Sí, ya, se tarda media hora en nada más ponérmelo gelateado. Bueno, cuando te viste, no nos hace falta llegar a todo, me puse incomodada. Cuando te viste, viste el persona, cuando un chiquit te pregunta, ¿cómo te sentiste en el momento en que sucedió esto? Pues me dio tristeza, pero ya después como que dije, ay, qué comodidad. Y ya me acostumbré, me siento muy bien. Además se ve muy sexy. Aparte, ya me han pelado tres veces, no creas que fue, no me lo sabes, ¿no? Tres veces me han cortado el pelo. No, manita. Ya. Oye, manita, por favor, ya párale, por favor. Ya no me lo voy a cortar, prometido. ¿Y muchos de ustedes estaban ahí? Todos, casi todos. ¿Sí? ¿Tú también estabas ahí? Yo me senté afuera y me puse a llorar como una tarada. Sí, estuviste llorando. Porque además hablé con ella antes y entonces sí... Es que sí movió mucho más, mucho. Movió mucho más porque sabían que era cierto y que sí me iba a cortar el pelo y sabían que estaba con la disyuntiva así, ay, qué va a pasar conmigo. Y si tengo la cabeza chocha, hueca, así. Si le falta un pedazo de cerebro y se ve hundido o algo. Yo decía, a ver, ¿qué va a pasar? No. ¿Y si tengo ganas en el pelo? No, le decía Mario, no, es que no sé. ¿Y si tengo espinillas en el pelo? ¡Ay, qué asco! 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 Pero cualquiera la piensa. O sea, tú para cortarte el cabello sí lo piensas mucho. Yo le decía, no escuchas a nadie. O sea, acuéstate y cuando estés contigo sola piensas realmente qué es lo que sientes y lo que quieres y ahí decide porque unos te van a decir, ay, sí, hazlo. Otros te van a decir, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, no puedes, porque si no te volvés loca. Y entonces andaba en esa así de, ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer. María Magdalena. Sí, me prestó su personaje, me lo traje y yo lloraba, lloraba, lloraba. ¡Ay! Ahí está Cristiana. ¡Saluda! ¡Voy a grabar! 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 Ustedes pegaron ese porro, este, Ricardo a la tía y acaba de pasar y se fue con otra. Es así, esa sí es la vera mera. Es así, esa sí es la vera mera. Esa sí es la vera mera petatera. Pues ya estamos en... Vámonos, vamos a ver. No, no, no puedes ser. ¡Adiós! Acaba de terminar el sueño de amor de la manera que's... ¡Ven a acá! ¡Ven a aquí, Cristiana! Por lo menos nos metimos igual, la que se quedó con él y yo. Bueno menos, marita. Oye, acabamos... Bueno, yo no, mira, ve. ¡Ah! ¿Qué es? A ver, bueno, vamos a... Les hacemos un panellón de las... Yo parezco a Doñita. y las quecas donde dejaron y todo el mundo pasa por esto a mi me faltó traer un banquito porque la verdad es que estas dos mujeres son altísimas ¿cuánto miden cada una? porque yo si me siento yo uno setenta y cuatro como dos diez